Música Hablando hasta de predicciones aquí en síntesis, para este año que ya le queda muy poquita cuerda, ya le queda muy poquita cuerda, ¿verdad Teres Terrero? Queda poco, nada más queda hoy y mañana. Ya, ya se está acabando este día. Saludos amigos, amigos. ¿Cómo estás Marcela? Gracias a Dios, muy bien. Te vi, te vi volando por las águilas, cerca de una bahía. Por Bahía de las Águilas. Ah, Bahía de las Águilas. Excelente. Yo lo que la vi fue cantando en un karaoke. Ay, caray. También, pero eso fue el día anterior. Hace un video por las redes ahí. Pero eso fue el día anterior. El viernes, no fue el viernes. Bueno, el día anterior también. Ahora, si hay una gente que se mete en un papel cantando en un karaoke. Marcela. Ah, sí. Sí, es una vaina. Se empodera, ¿verdad? Sí, sí. Eso hay que verlo para creer. Sí, sí, sí. Lo que deberíamos hacer un karaoke. Saludo a Viquiana. Lo que deberíamos hacer un karaoke aquí. Pensé que a Paquita la del barrio. Lo que deberíamos hacer un karaoke en vivo contigo aquí. No, bueno, y con esta gripe menos todavía. Sí, con todo el gripe. ¿Cómo te fue poder a salir? A ver, cuéntame realmente más. Muy lindo. Lo vi un poquito. En principio me enojé en la playa de los patos. Porque muy bonito está hecho. El parqueo hicieron un parqueo nuevo, bla, bla, bla. Pero para entrar al parqueo hay que pagar 150 pesos. Para nada. ¿Y quién lo cobra eso? Le pregunté quién cobraba, si el ayuntamiento, quién era que cobraba. El señor no me supo decir. Y no nos dejaba entrar con el vehículo si no pagábamos 150 pesos. ¿Y lo pagaron? ¿No eran? En realidad no. ¿No pagaron? No. ¿Sacaste un carnet y elegiste? No, no. Me dijo que había una cámara que no se podía obviar ese pago. Pero retrocedimos y seguimos para Bahía de las Águilas. Y después ya al volver dijimos, bueno, vamos a tener que pagarlo. Porque yo quería entrar a la playa de los patos. Que es esa playa que no tiene arena, sino tiene cantos rodados. Esas piedras blancas. Que eso es lo que trae el mar en esa zona. Que es una experiencia maravillosa. Oír el ruido del mar cuando se aleja. Con las piedras. Con las piedras. Eso es maravilloso. Lo vale. Pero realmente habría que chequear en ese sentido. Pero cuando volvieron pagándose. Hacía el comentario de la cantidad de camionetas que nos cruzamos en el camino. Inclusive en lugares recónditos como la propia Bahía de las Águilas. En la carretera de acceso a Bahía de las Águilas. Nos cruzamos con una camioneta del Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, uno se siente resguardado. Protegido. Resguardado. Sabe que si uno marca el 829-688-1000. Va a tener asistencia. Y eso es importantísimo. Marcela, la asistencia del parqueo que tú dices que te estaban cobrando. Tú decías parqueo municipal. Yo no llegué a ver. No llegué a ver. Tú sabes que hay unas informaciones. Bueno, porque realmente a la gente no le gusta pagar. Pero hay una información que tengo de una playa en el este. Y de dos playas en el sur. Tú sabes que hay playas que debido al desarrollo desorganizado por la que se dieron estas playas. El crecimiento ahí no hay, vamos a decir, un diseño organizado de la zona. Y, por ejemplo, tú vas a Juan Dolio, Guayacanes, muchísimas playas del este, después de Romana y eso. Y tú vas a ver que hay gente que tiene casas al lado de la playa pública. Sí. Ya conozco varios casos de gente que tenía su casa al lado de la playa pública o su terreno y lo ha convertido en un parqueo privado. Ah, ya. ¿Entendiste? Ah, ok. Y lo ha convertido en un parqueo privado. ¿Y es un ingreso bastante importante? Bueno, pero lo que te quiero decir es que no es algo... No, no necesariamente. No es algo... Entonces esa gente coge. Lo que pasa es que mucha gente, cuando se hizo toda la vida, eso ocurría improvisado. Ocurre improvisado. La gente abre la puerta, un guardián abre y comienza a dejar parquear gente. Pero cuando un dueño de una casa dice, oye, yo no quiero tener mi casa alquilada en 2 mil dólares, son 100 mil pesos, déjame yo convertirlo en un parqueo. Y le pone gravilla o le pone cemento, le pinta los parqueos y le pone un tipo ahí que lo cobre con dos cámaras. Oye bien, para que el tipo no le coja los carros. Entonces le dice al tipo, mira, carros que hay ahí, 50 para ti, 100 para mí. Para no tener empleado tampoco, como no es una cosa de jueves a domingo o de viernes a domingo, no hay mucho movimiento. No, pero hay que reconocer que la playa ha cambiado, tiene una... Bueno, pero lo que te digo, tú sabes que la playa de los patos tiene un comportamiento, primero, la playa de los patos no tiene mucho terreno público. No. Segundo, tiene, la arena es piedra, piedra, lo que nosotros le decimos gravilla, pero bonita. Y tiene la desembocadura del río Los Patos, ahí, o sea, tú tienes un balneario de agua dulce y el agua salada. ¿Por qué? Porque la gente, como es una playa que no tiene rompeolas, es una playa de las playas más peligrosas del sur, es la playa de los patos. Y tú sabes que cuando tú sales de Barahona, tú tienes una playa muy tranquila, bueno, en el mismo pueblo, la que está en el Hotel Guaroculla, saliendo, que tienes rompeolas. Saliendo, tú tienes la playa de Saladilla, que tienes rompeolas. Luego, luego hay una playa con el mismo comportamiento, muy parecida a los patos, que se llama Paraíso. Y más adelante, entonces, hay dos playas muy agresivas, que son San Rafael y Los Patos. San Rafael es la que tiene la piscina del río natural. San Rafael tiene una propiedad privada, que es una casa de una familia dominicana, que tiene eso ahí adentro construido por ellos. Y hay una parte natural preciosa, pero la parte pública de San Rafael es una playa con una desembocadura de un río. Y mucha gente, siempre, siempre hay. Sí, pero eso hay que entender, va a que la gente quiere entrar a la propiedad privada. Si a ti te cobran por entrar a eso, es una propiedad totalmente... Bueno, pero aquí en Israel efectivamente no hay supervisión y control. Por ejemplo, el sábado nosotros estábamos en... ¿Higüey? No, el domingo tuvimos un Higüey, no fue ayer. Pero estábamos, tuvimos en San Tropez, ¿verdad? En Boca Chica. Hacia el... Sí, le traje al lado de Neptuno, de Boca Marina. El señor Juancho Ortiz. Juancho Ortiz, el dueño, mi amigo Juancho, el chef. Entonces, un saludo para Juancho, que estuvimos ahí junto a mi amigo de muchos años. Muy bien, muy bien, el ambiente, muy bien. Hasta los precios con todo y todo, también bien. Sí, muy bien. Y el ambiente es buenísimo, Marcela. Pero mira qué pasó. Ahí, siempre hay... No ahí, no. Donde está Venecia, que es donde tú vas a comer los pescados, ¿verdad? Tú vas a comer... Soy en área pública, ¿verdad? Y entonces, no acaban de terminar el tema del teleturismo, Marcela, con todas las casetas nuevas que hicieron. Que no sé qué pasa, hace mucho que lo están por inaugurar y no terminan. Pero no hay parqueo. Entonces, hay una serie de amigos que te parquean, ¿verdad? En la calle, en la calle. Y te ponen una cinta amarilla. Sí. Protección, ¿verdad? Cuando salimos, 150 pesos cada uno. Que no es un parqueo en la calle. Sí. 150 pesos cada carro. No, no, el tema de los parqueos... Y lo pagamos por la mano. Como hay tan pocos, también. Pero le damos 200 pesos en el tipo de 250. O sea, la tarifa. Vaya usted a un concierto en el Olímpico y es de a 200 pesos. No te dan un tiquecito, porque a veces también es un tiquecito. No, y en la zona colonial hay parqueadores que tú vas a ir a la zona de... de esos restaurantes que están frente a la Casa de Colón. Ajá. Y tú te apeas ahí, son 200 un parqueo. 200. Sí, sí, para comenzar. En la calle. Sí, sí. Y con tarifa. O sea, si tú vas a dar 300, tú estás dando una propina, 250. O sea, esos 200 no son de ese muchacho. Y te dan un tique. No, porque eso es de ellos ahí. De ellos, de ellos. Pero está bien, porque es que aquí... Pero ven acá. Tú estás hablando del tema de los parqueos. ¿Y dónde es que vivimos? ¿En Finlandia? No. Vamos para la avenida Duarte y vamos aquí. Aquí tú el que tiene una... Mira, aquí el que tiene una ruta de carro no la suelta. El que tiene un contén o un... ¿Cómo se llama? O un... O un pedazo de cera para poner un negocio no lo suelta. El que tiene una esquina... Ve ahora mismo. Ve ahora mismo con tu corbata y tu traje lunes por la mañana y párate en la 27 con Lincoln. Y dice, yo soy contador público autorizado, con un letrero, servicios de contabilidad. Usted no puede. O tú sabes que la cantidad de personas en una esquina tienen dueños. Tienen tarifas. No. No, 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 propiedad. O sea, si tú vas con un letrero, dices, no, no, vaya de aquí. No, vaya de aquí. Pero hasta los que piden son cuotas. Tanto que venden aguacate, tanto que venden la fruta de temporada, los perritos, los pollitos que pintan. Todo lo que está ahí tiene su cuota. No puede haber tres pollitos. Pero el que está de pollitos, que vende pollitos, es en una temporada. Porque ellos manejan el mercado, la saturación, la época, la oferta y la demanda. Todo eso está hecho. Mira, por ejemplo. Los que piden, saben cuáles son yocos. Tiene que haber un viejo, tiene que haber una joven, una hirpiana con dos niños en los brazos y los mocos. Pero lo pueden organizar mejor. Mira, por ejemplo, ayer... Pero ¿quién lo va a organizar? Son mafias. Frente a la Basílica. Terrero, aquí los venduteros los reparten por la mañana. Sí, sí, correcto. Oye, oye. O sea, un tipo que lo pone en su esquina. Frente a la Basílica, cuando tú sales, tú te paras a comerte un queso, una galletita. Y habían tres coqueros. Ciudadanos extranjeros. Bien, y hablan bien en el español. Tres coqueros. Entonces tú, dame un coco. Entonces tú, mire, el tipo decía que no, cómpenselo a ese primero. O sea, si es uno, oye, un coco a este. El segundo coco a este. Y el tercer coco a este. O sea, estaban asociados ellos. Entonces, el primer coco a este, el segundo a este, el tercero. Otro más, comienza por el otro. O sea, que estaban muy bien organizados. Me pareció, hasta lo felicité. No, no, no. Aquí nosotros estamos bien. No hay problema. Eso es lo que deben hacer. Lo que piden, el que aquí le toca pedir ahora, como lo está así, lo que están en la calle, no está así, formales, sino porque cogen pasajeros, que es un grupo de una fila de carros, y va saliendo el que va adelante, ¿verdad? Es así. Bueno. Muy bien. Aquí eso, aquí eso no, no, no necesariamente. Mira, aquí cada caso hay que averiguarlo. Aquí todo tiene su renglón, todo el mundo califica para, tiene su cuota de lo que se cogió. Ahí no hay ñeñeñe, ni que, ven acá, váyase ahora mismo a la autopista Duarte, compre un camioncito de agua, con esos 500 mil pesos que le mandó su hermano, compre un camioncito de agua, usado, con el tanquecito de atrás nuevo. Sí. Vaya al tanque de la casa, llene el camión de agua, cóngale su manguera, y vaya y párese atrás del estadio Fisqueya, o párese al lado del tanque de agua del 9, donde están todos los camiones, y dígame si lo dejaron entrar. Dime si te dejaron entrar. Sindicato. Sindicato, 800 mil pesos vale un camión ponerlo ahí. Igual que una ruta. ¿En serio? No, bueno, depende, depende del galonaje. Si es de 500, si es de 1.500, si es de 5.000. Ay, ay, ay. ¿Qué te parece? Porque un carro no es igual a una guagua, que una voladora, que un carrito, que una de dos, ¿verdad? Eso es diferente en una ruta. Eso mismo tiene precio. Aquí todo, todo, todo tiene, la gente, nos hemos cogido, y la gente, mira, si cogemos el estadio Fisqueya, cuando usted llega al parque de la Agustinita, donde tienen una canquiñita, hay un parque que hacen ejercicio, y uno, doble a la izquierda, como cruce, como que usted va para Cristo Rey, pero siga derecho hasta el zoológico. Ya la gente que lava carro ahí, tiene casetas en toda la franja del medio, lonas enganchadas de calle a calle para poder darse sombra, para que no se le mojen los carros, los tinacos están puestos ahí, adrientes y nietras, se roban la luz para ponerle presión. ¿Ve y pon un lavacarro ahí? Pero no solamente que lo ponga, ¿ve y pon un lavacarro? No, no, de hecho, de hecho. No, usted no vive aquí. ¿Usted se acuerda una vez que... Ni David Collado pudo sacar a esa gente. ¿Usted se acuerda una vez que estaban vendiendo un punto de café a la mañana, que eran seis sillas plásticas colocadas contra una reja, y estaban vendiendo el punto? Y nosotros quedamos como que, ¿cómo así? Estaban vendiendo el punto de venta de café matutino. Bueno, porque aquí tenemos una cultura en República Dominicana, donde usted tiene un terreno robado, privado, ¿verdad? Y usted agarra a caminar de una ciudad para otra, y cuando usted llega, usted es un padre de familia. O usted tiene una persona que compró unos terrenos al Estado, los tituló, terrenos que alguien se robó, se los cogió porque usted no grita porque no son suyos, ¿verdad? Se los cogió y lo vendieron barato para que lo titularan y lo pudieran organizar, porque si tuvieran vacío no cotarán eso. Y entonces caen presos los que lo vendieron, y los ladrones de la tierra son los afectados. Eso no tiene explicación aquí. Ah, me voy para... Yo quiero que tú conozcas... Mira, Marcela la conoce. La historia de los peregrinos del Seibo. Pero eso no tiene madre. ¿En qué quedaron eso, finalmente? O que le fueron a dar una tierra, dijeron, miren, esa tierra no es de ustedes. Esa tierra es propiedad privada. Vamos a hacer una cosa, le vamos a dar una tierra del SEA. No, no viste. Para ayudar. No, es esa que queremos. De verdad. Ahí terminó eso, así terminó. Oye, tú no viste que Peral te abrió. Sí, pero... Eso es como cuando... ¿Tú te acuerdas de que si no me dan de beber, lloro? Sí. Y que, ¿cómo le decían a las mujeres? Que ellas no dan y déjase. Eso es lo de esa gente. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Ah, por eso yo vi que eso se ha... Claro. Se diluyó. No, lo van a mover un chingo. Y el cura. Lo van a mover un chingo ahora para la campaña. Pero el cura que estaba ahí debe dar respuesta. Bueno, parece que no era tan real toda esa situación. Bueno, Marcela conoce la otra campana. No era tan real esa situación. Era más una situación como para hacer ruido político que otra cosa. Lamentable. Ay, ¿tú te crees que eso lo estaba financiando a un pendejo? Bueno, no sé. Yo veo cura siempre yo... ¿Cura? Trato de decir de... Mira la noticia de hoy. Todavía quedan miles de pedastras que no han acabado. Yo soy católico de nacimiento, monaguillo en adolescencia. Y cursillita de la Casa de San Pablo. Claro, eso todos lo somos. Pero imagínese. Pero no militante, entiende. Pero... Y por eso estábamos en Higüey ayer en la Basílica, que también es una obra maestra también verla. Pero, nada. Me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la disputa que ha traído algunas declaraciones con relación al uso de militares, de ex-militares en las mesas electorales. O sea, que yo desde el principio debí entender, y lo pensé, digo, pero no puede ser, porque primero, en las mesas nadie puede entrar armado. En sus recintos electorales nadie puede entrar armado. Pero en algún momento se dijo que iban a estar armados. No, pero hay gente que dice, ¿cómo tú vas a tener militares armados? Pero son ex-militares y no tienen que estar armados. No tienen que estar armados. Y realmente lo que dice aquí, Bauta Roja, es que lo que están diciendo es que ellos van a preparar personas que pueden ser militares o no para ser delegados en las mesas. Y eso creo que debe hacer todo el partido. Porque hay partidos que no tienen delegados en las mesas. Y eso es un problema. Deberían tener su delegado para defender y firmar las actas. Y pienso que eso no tiene nada de malo. O sea, quizá ya esto se puede entender mejor. ¿Viste una declaración de Temo? Que hizo, me parece que hace unos días. ¿La viste? No. Yo creo ponerla porque... ¿Vamos con ella? A ver. Yo siempre he dicho que mientras la economía va bien, hasta las denuncias de corrupción se pasan. Ahora, cuando la economía va mal, la gente inmediatamente entiende que su problema es porque los políticos están robando el dinero. Aquí en la República Dominicana, la economía ha ido bien. Es innegable. O sea, la economía está creciendo. La economía se mueve. Y en ese contexto, todos estos problemas que se dan en la sociedad, de falta de credibilidad, se pasan porque la economía va bien. Por eso yo siempre digo, tratemos de que la economía vaya bien. Yo... Escúsenme, señores, pero... No, no, no sé qué decir. De verdad que... Yo no lo creo todavía. No, yo no. Habrá que ponerlo entero, Tererro. A lo mejor lo sacaron de contexto. Yo me quedé... No, lo sacaron del texto, será. Yo me quedé de una pieza, porque también viniendo hacia acá escuché unas declaraciones de pelucho. Sí, pero escúsenme, señores, pero escúsenme, escúsenme que no puedo opinar. No sé qué decir. De verdad que... Qué vergüenza. De verdad. O sea, es una... Y Felucho Jiménez también diciendo, porque Margarita Sedeño dijo que una prioridad y una de las necesidades para ser peledeísta es ser honesto. Entonces Felucho dijo que no era verdad. Que ser peledeísta no es sinónimo de ser honesto. No es sinónimo de ser honesto. Y que había muchos peledeístas que no lo eran y había otros que lo eran. Que eso es normal, o sea, está bien. Pero no me parece. Sí, pero lo que dijo Felucho y Margarita, cada uno su día y su pleito que tienen, yo lo entiendo, pero eso que este reto está poniendo ahí de... No, no, eso es... Oye, eso son cosas totalmente... Porque también él puede decir, bueno, pero no todos... Hay peledeístas que no son honestos. Y a lo mejor Temo quiso decir otra cosa, pero que lo arregle. Yo siempre he dicho que mientras la economía va bien, hasta las denuncias de corrupción se pasan. Ahora cuando la economía va mal, la gente inmediatamente entiende que su problema es porque los políticos están robando el dinero. Aquí en la República Dominicana la economía ha ido bien. Es innegable, o sea, la economía está creciendo, la economía se mueve. Y en ese contexto, todos estos problemas que se dan en la sociedad, de falta de credibilidad, se pasan porque la economía va bien. Por eso yo siempre digo, tratemos de que la economía vaya bien. Tratemos de que la economía vaya bien. Para que se pase... Los demás problemas de corrupción y de malas prácticas y mentiras que no se noten, que no se noten. Eso es un... un teorema bastante fuerte. De los amigos, mi amigo y vecino, una de las gente más inteligentes que tiene el PLD. Permite preguntar, que además, por demás, es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana actualmente. No sé si lo puede arreglar, Michelle, porque eso... Lo ha dicho ahí. Lo que tiene que decir es la verdad. Lo que... ¿Cómo dicen los legisladores? El espíritu del legislador. Ajá. El espíritu del comentario, porque como tú sabrás... Lo repitió, ¿eh? Sí, sí, pero como tú sabrás, o ese video tenemos que ponerlo entero, o... y Temito Clementano no es un tipo bruto. No. Tipo inteligentísimo. Entonces, ¿qué pasó ahí que él quiso decir? Porque nadie en su sano juicio... Ya, bueno. O ese video está cortado... Editado. ¿Verdad? Mira, la semana pasada yo iba a hacer un comentario similar... Yo iba a hacer un comentario similar con una declaración del presidente Fernández. Y yo lo único que tengo que decir que de ahora en adelante... Pero ven acá, cualquiera cree que aquel es bruto, ¿verdad? Déjame no decir nada. Hay que... Toda esta gente que van a cometer ahora muchos errores. Cuando dijo lo de las elecciones, lo de que el PLD lo que se viera hace fraude... Sí, sí. Lo discutimos el viernes. Sí, no, pero... No porque tú puedes coger ese comentario y entrarle y decirle que sus tres gobiernos son así. Espérense. Porque esas son gente que no son brutas y no van a hacer un comentario a lo loco. Pero el mismo tema lo dijo. Él le dijo que preguntara si en el 2004, si en el 2008 o 2012 él había hecho fraude. Porque ellos van a caer en su propia trampa con todo esto de la política. ¿Y eso qué está pasando entre Felucho y Margarita? Es lo mismo. Es un plato de lejos. Eso viene de lejos. Es lo mismo. De Felucho y Margarita. Pero, no sé, como... Le voy a decir a Tirao Miguel Tejada que nos mande el video completo por si acaso. ¿Está en las redes? ¿Busca Diario Libre? No, pero a lo mejor no hay una parte nada más. Pero... ¿A vos va a entrar a mandar? Pero... ¿Tú lo tienes entero? Toma, tú tienes que entrar... No, bueno, no necesariamente porque también puede estar editado. Pero... De verdad que queremos una sociedad más sana, más ética, más transparente. No corrupción. Aunque esté la economía mala o esté bien. Aunque esté mal, usted es bien. La economía tenemos que ser serios, tenemos que ser honestos. Los actos de corrupción no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. sabemos que somos humanos. Tú, él habló de denuncias. Él habló de denuncias. Sí, pero tú hablas de corrupción. La corrupción se olvida. Es verdad. Mucha gente dice eso no está ni siquiera en la encuesta. Ya comenzó a aparecer en las encuestas. Pero, oye, señores, pero eso hablaba muy mal de nosotros. Sí. No, demasiado. Qué locura. No sé. Me quedé desconcertado justamente. No, no, no. ¿Cómo que desconcertado? Uno no sabe qué decir. No, no, no. Yo creo que he hablado de más.